MAMITAS DE HOY Estos son nuestros títulos de hoy. Claudia nos cuenta todo lo nuevo que tienen para festejar el Día del Niño. La doctora Fernanda Belmonte continúa explicando cómo consolidar la lactancia materna establecida. Información médica sobre el control del embarazo. Desde el grupo de atención materno perinatal Puyredón, la doctora Elena Casal continúa explicando qué hay que tener en cuenta cuando una embarazada piensa en viajar. Obviamente los viajes al extranjero suelen hacerse en avión. Y también obviamente están las opciones de hacer cruceros o turismo que involucre este tipo de actividades. Con respecto al viaje en avión, no hay ninguna contraindicación para que la mamá viaje en avión, salvo que tenga contraindicaciones formales con respecto a ella misma por riesgo de trombosis o trombolismo pulmonar. Si la mamá está en perfecto estado de salud, lo que debe hacer es garantizar levantarse cada dos o tres horas de su asiento, mover las piernas como si estuvieran pedaleando. Y por supuesto, si tiene algún trastorno varicoso, usar medias de compresión. Obviamente las personas que necesariamente tienen que viajar y tienen antecedentes de patología tromboembólica van a tener que hacer una consulta bien exhaustiva con el médico clínico y por supuesto con el hematólogo para ver si hay indicación de usar medicación especial. Pero en términos generales, una mamá joven, embarazada y sana no necesita otra cosa más que levantarse en forma frecuente, mover las piernas y si hay algo de trastorno varicoso, usar medias de compresión. Con respecto al viaje en avión, no hay que temer la falta de oxígeno del bebé porque los aviones están presurizados y esto garantiza una presión parcial de oxígeno absolutamente adecuada. Sobre todo porque el bebé tiene una hemoglobina, que es una sustancia que transporta el oxígeno hacia los tejidos, mucho más afín al oxígeno de la hemoglobina que tenemos los adultos. Así que no va a haber ningún tipo de problemas con la oxigenación del bebé. Las cabinas están un poco, el aire está un poco seco, la humedad del aire en las cabinas es alrededor del 8%. Entonces la única recomendación es tomar algo más de líquidos y consumir un poco menos de sal. Y como dijimos anteriormente, levantarse frecuentemente y por supuesto viajar con ropa cómoda y adecuada. Si vamos a tomar un crucero, obviamente en el crucero se vive habitualmente vida de hotel, habitualmente hay servicios sanitarios que pueden auxiliar, pero de todos modos hay que confirmar si hay servicios sanitarios dentro del crucero. Y no se recomiendan las actividades acuáticas con motor, jet ski y ese tipo de actividades que pueden poner en riesgo a la madre de un traumatismo directo en el abdomen, por ejemplo. Y tampoco se debería practicar buceo. Presentó el segmento de control del embarazo en Mamitas de Hoy. Servicio de Obstetricia de la Clínica Poirredón, Jujuy 2176, turnos al 499-2445. Chais, especialistas en bebés, Moreno 2568, Luro 3333. Aprovecha en agosto que siguen los descuentos increíbles en cochecitos Baby One, con tarjetas del Banco Francés y Banco Provincia, 10% de descuento y 6 cuotas sin interés. Ya conoces a tu bebé en 4D. Si estás entre las 24 y 30 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy. Y el servicio de Obstetricia Poirredón te regalan una ecografía 4D. El sorteo se hace todos los meses. Entra a mamitasdehoy.com y haces clic en el banner del sorteo. Ahí dejas tus datos y a fin de mes te contamos si te ganaste la eco 4D. Conocé a tu bebé en 4D con Mamitas de Hoy. Lo mejor para tu bebé, The Baby Store. Rodados con unas butacas, accesorios y mucho más. San Luis 2081 Casi Bolívar. Aprovecha tarjeta Banco Francés, descuento 15% y 6 pagos. Nativa y Nación, 10% y 12 pagos. Clipper, 10% y 6 pagos. Información sobre puericultura. Desde Childs, especialistas en bebés, Carlos Salas nos muestra todos los regalos para el Día del Niño. Normalmente nosotros para el Día del Niño es una fecha en la que recibimos un gran caudal de clientes y especialmente este año estamos muy completos en todo lo que es la línea de primera infancia que era un objetivo que queríamos lograr hace rato. Hablamos especialmente de juguetes de estimulación, de las marcas más reconocidas. Tenemos un amplio surtido en todo lo que es la parte de línea de móviles musicales, alfombras didácticas, cuneros musicales, zonajeros, mordillos y todo lo que hace a ese tipo de juguetes. Quizás para algunos hermanitos que no sean más grandes de 4 o 5 años también tenemos algunas cosas para ellos. También todo lo que es la línea completa de triciclos, juguetes a batería como chips a batería, motos, cuatriciclos, kartings a pedal y todo lo que es para los más chiquitos la línea de andarines y caminadores. También es una buena oportunidad para aquellos que quieran regalar algo de mayor utilidad, quizás que estén necesitando un bebé en su momento como puede ser una silla de comer, como puede ser una butaca, un cochecito para aquel niño que aún está en la panza, cunas y bueno, también todo lo que hace a la parte de andadores, lo que hace a la parte de cunas plegables de viaje, cunas de madera. Bueno, en realidad todo lo que nosotros vendemos es de gran utilidad para el bebé. Nosotros estamos acá en la ciudad de Mar del Plata, en los dos locales que tradicionalmente están hace bastante tiempo, aquí en la calle Moreno entre Córdoba y Santiago del Estero, Moreno 2568, en la avenida Luro entre Salta y Jujuy y también en el local de Valcarce, en la avenida Kelly 832. Los horarios, esos días son horarios corridos, como generalmente tenemos, quizás un poco más extensos y bueno, los esperamos para que puedan hacer su regalo en este día tan especial. También te quería aclarar que tenemos muchas promociones con muchas tarjetas de varios bancos, tenemos importantes descuentos por pago contado en efectivo, así que bueno, los esperamos y espero que podamos serles útil para el regalo del Día del Niño. Presentó este segmento de información sobre puericultura en Mamitas de Hoy. En agosto, siguen los descuentos en la línea Baby One, todos los coches en 12 cuotas sin interés o 6 cuotas sin interés con el 10% de descuento con todas las tarjetas de crédito, 15% de descuento con débito y 25% pago contado efectivo, solo para cochecitos Baby One, todo agosto en Childs. En Morena Muebles encontrás todos los modelos en amoblamiento infarto-juvenil, diseños y fabricación estándar y a medida. Morena Muebles, Independencia 3862. Centro de Estética y Salud Graciela Freitas, drenaje linfático manual, tratamientos faciales y corporales integrales para el hombre y la mujer, lo último en aparatología, electroporación, ultracavitación, 14 de julio, 1460. ¿Estás embarazada? Pensaste en todo, pero ¿pensaste en tu ropa? Para eso está Mamitas Futura Mamá, corrientes entre luro y peatonal. Presenta el segmento de pediatría en Mamitas de hoy. Centro Pediátrico Marplatense, todas las especialidades, 20 de septiembre 1828, turnos al 493-8924. Información médica sobre pediatría. Desde el Centro Pediátrico Marplatense, el doctor Edgardo Seijo explica cómo son las curvas de crecimiento en el niño. Estamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esta semana en 170 países hay eventos en relación a este tema, que es muy importante y que siempre debe tenerse en cuenta cuando uno, tenemos ante nosotros, tenemos un bebé que ha nacido. La mejor selección de la alimentación es el pecho materno exclusivo y a demanda, cada vez que el chico quiere, hasta el sexto mes. Recién ahí, salvo con todas excepciones, trabajo y paga láctea materna, se le va a ingresar la alimentación heteróloga, incluyendo las fórmulas lácteas y algún tipo de derivado de leche de vaca. Pero el tema es, porque siempre está, cuándo le damos de comer. Y cuándo le damos de comer a los seis meses. La alimentación heteróloga de inicio se hace a los seis meses y vamos monitoreando el crecimiento y el desarrollo del bebé. Esto viene a cuento porque el ser humano viene en dos modelos, tres tamaños y varios colores. O sea que, ¿qué pasa? Y hay etnias donde las personas son más altas, en otros son más bajitos. Regiones inclusive de nuestro país donde las personas que habitan ciertos lugares, por ejemplo en el noroeste argentino, son todos bajitos. Y en otros lugares, qué sé yo, en Europa, en Centro Europa, hay gente de mayor talla. Entonces, para nuestro país están las gráficas de seguimiento de los chicos. Los chicos cuando nacen tienen, tanto las nenas como los varones, un rango que se llama recién nacido de peso adecuado a la edad gestacional, del cual nosotros podemos inferir el tipo de crecimiento que va a tener. De dos kilos quinientos, tres kilos que es el promedio y tres quinientos. Ahora, si tenemos un prematuro, un chico de bajo peso al nacer, lo más probable es que se sume a esa curva de peso, a esa curva de crecimiento en pocas semanas. Lo mismo que un chico que nace con cuatro kilos y medio no va a seguir esa curva. Estas curvas que nosotros las usamos permanentemente, tienen percentilos, es decir, centilos quiere decir dividido en cien y la gráfica de crecimiento, la línea gruesa, marca el promedio del peso, la talla y el perímetro cefálico. Nosotros, sin mirar la tabla, sabemos que entre los cinco y los seis meses, ese chico va a duplicar el peso de nacimiento. Lo va a triplicar al año y lo va a cuadruplicar a los dos años. Si nace, va a nacer de promedio, con tres kilos, va a medir aproximadamente cincuenta centímetros y la cabecita estará a los treinta y tres. Al año va a medir setenta y cinco centímetros, o sea, va a crecer veinticinco centímetros y recién a los cuatro años va a medir un metro. Vamos a ver si es cierto. ¿Y cuánto va a pesar? Y va a pesar dieciséis kilos, en general. Digamos, en un estándar, después, por arriba y por abajo de la curva, va a ver desviaciones. ¿Buscabas ropa infantil y divertida? Lunita, para chicos bien cancheros. También ropita para prematuros. Lunita, ropa infantil y divertida. San Juan dieciocho cuarenta y tres. Lencería Lupita. La intimidad que la mujer necesita en cada etapa de su vida. Con toda la moda íntima para la mamá y la futura mamá. Oferta especial. Back maternal. Doscientos pesos. Castilla y Güemes. ¿Querés vestir tu embarazo con onda? Entonces venía Azteca. Todo lo que necesitas para vestir tu panza. Ropa de diseño. Tejidos artesanales. Lencería maternal. Representante exclusivo de Venga Madre y Básicos Mamá. Azteca sabe entenderte. Desde Los Pibes, Leandro Ortiz continúa acercándonos sugerencias para regalar en el Día del Niño. Hoy le vamos a mostrar algunos artículos más que tenemos, digamos, para todo lo que son los chicos. Digamos, para los que son los más chiquititos, tenemos una línea muy completa de todo lo que es juguetes de primera infancia. Gimnasios, cuneros, mobiles. Juguetes para los más chiquitos. Pero también tenemos regalos fuera de lo que es el juguete. Ya sea un andador, sea un jumper. O muchas veces los abuelos también aprovechan a regalar la butaca, la silla de comer. Y bueno, algunos accesorios también para las cunas. O sea, como para ir complementando todos los artículos que necesitamos para un bebé. Después tenemos todo lo que es la parte de línea de movilidad. Monopatines, digamos, para un poquito más grande. Andarines, ya sea musicales, sea con barral, con barra para llevarlos. O simplemente el andarín clásico solo. Después también tenemos todo lo que es una línea grande de triciclos. Todo lo que es la línea de triciclos importados, que son con vanija, con capota, musicales. Tenemos una línea nacional también, que es un poquito más sencilla, más clásica, para lo que es triciclo común. Lo que es la parte de los importados, bueno, tenemos una gran variedad, excelentes precios, ¿no? Y en distintos colores. Después tenemos todo lo que es la parte de juguetería, un poquito para más grandes. Tenemos líneas de Spiderman, líneas de Barbie, de princesa, bueno. Y muchos juegos de esos. Así que, bueno, todos esos productos y muchos más, con muy buenos precios, lo podrán encontrar aquí en nuestro único local de 12 de octubre, 4709, esquina Cerrito. Nuestro horario es de lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de 16 a 20.30. Y les comunicamos que ya sea el viernes y el sábado, vamos a hacer horario corrido, de 9 a 20.30. Así que, bueno, seguimos operando con todas las tarjetas de crédito, en su mayoría con 6 cuotas sin interés, con la exclusiva promoción de Favacar, que tenemos 6 cuotas sin interés, con un 10% de descuento, o en 12 cuotas sin interés, también lo que son los créditos personales. Así que, bueno, nos esperamos en nuestro local, que informamos también que seguimos operando con todas las tarjetas de crédito, la mayoría en 6 cuotas sin interés, con la exclusividad de Favacar, que tenemos 6 cuotas sin interés, con un 10% de descuento, o en 12 cuotas sin interés. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado, de 9 a 13 horas y de 16 a 20.30. Y aprovechamos, bueno, ya que llegan estos días, para saludar a todos estos niños que tengan un muy feliz día. Presentó este segmento de información sobre puericultura en Mamitas de Hoy. Trayectoria, asesoramiento y los mejores productos. Todo en puericultura, seguridad, juguetes, accesorios y la más completa línea de amoblamiento infanto-juvenil. Con armado en domicilio sin cargo y con garantía. Los Pibes, 12 de Octubre y Cerrito, única dirección. Está abierta la inscripción 2013 en el Hidra. Inicial, primaria, secundaria, superior, club de verano, escuela de música. www.colegiohidra.com Ayuda a cuidarlo. Doná tu leche a otro bebé. En Mar del Plata ya funciona un centro de recolección. Hay bebés que necesitan tu leche. ¿Estás embarazada? Pensaste en todo, pero ¿pensaste en tu ropa? Para eso está Mamitas Futura Mamá. Corrientes entre el uro y peatonal. Auspicia el bloque de preparación para la maternidad en Mamitas de Hoy. Lo mejor para tu bebé. The Baby Store. Rodados, cunas, butacas, accesorios y mucho más. San Luis 2081 Casi Bolívar. Aprovecha tarjeta Banco Francés. Descuento 15% y 6 pagos. Nativa y Nación 10% y 12 pagos. Slipper 10% y 6 pagos. Información médica sobre preparación para la maternidad. La obstetrica Ana María Laureiro habla sobre la ansiedad de la embarazada para que llegue el momento del parto. A las 37 semanas la mamá va a la obstetra y la obstetra le dice, bueno, ahora sí ya puede salir. Se lo dice como diciendo, si empezás en trabajo de parto, ya no es un prematuro, entonces ya estamos bien. Pero cuando el obstetra te dice así, ellas van a la casa y dicen, me dijo que podían hacer en cualquier momento. No, no dijo eso. Dijo que si empezabas en trabajo de parto... Las condiciones estaban dadas. Las condiciones estaban dadas. Para que fuera un buen nacimiento. Exacto. Pero, ¿qué entiendes? O sea, es, ya pueden hacer. Entonces empezamos a esperarlo desde la semana 37. Cuando llegamos a la semana 40, llevamos 15 días esperando que nazca. Y si se llega a trazar una semanita o dos más, es una catástrofe mental. Y muchas veces por esa presión y presión y presión de la mamá y del entorno, terminan internándose y haciendo una inducción. O sea, tratando de provocarles el parto. Y bueno, a veces el cuello del útero todavía no está maduro como para que eso suceda. Pero bueno, uno lo puede explicar 80.000 veces, pero la verdad que hay que estar en ese momento y hay que vivirlo. Y en la preparación pre-parto, ¿las mamás responden bien a ese trabajo de aceptación de estas condiciones, digamos, que implica el nacimiento? Sí, responden, mirá, responden bien en general. Nosotros generalmente tenemos mamás que se internan con 5 o 6 centímetros de hidratación. O sea, más de la mitad del trabajo de parto. Algunas llegan con más dilatación todavía. Nosotros también tenemos por ahí algo de que tratamos de no internarlas con menos de 3 centímetros de hidratación. Y por ahí les decimos, gorda, ¿querés irte un rato a casa evaluando si viven lejos, si no viven lejos, si están tranquilos? O sea, ¿cómo están? Mirá, te podés volver a casa y en dos horitas te vuelvo a evaluar. Como para que se les vaya achicando los tiempos de internación. Desde crianza, Claudia nos cuenta todo lo nuevo que tienen para festejar el Día del Niño. No queríamos estar ausentes, ya que por lo general para el Día del Niño siempre se regalan juguetes. Trajimos toda la línea en lo que es peluches, sonajeros, cuneros, mantitas con peluches, para poder festejar el Día del Niño. Contamos hace bastante con lo que es las agendas para embarazada, los libros del bebé donde van incorporando todos los datos desde el nacimiento. Y también las agendas para el pediatra, que ahí es donde va anotando todo el médico, su crecimiento, su evolución. Y lo bueno que eso queda en el tiempo, que queda de recuerdo para el bebé. ¿También hay accesorios? Hay accesorios como vinchas, hebillas, portachupetes, pero lo particular es que es todo de diseño, son modelos únicos. Ya estamos con la liquidación, donde contamos con un 10% para lo que es con tarjeta y el 25% lo que es en efectivo, ya toda la línea invierno. Todo lo que es en camperas de polar, tapaditos para las bebés, forrados, conjuntos de frisa, de acetato. Ya toda la línea de invierno en buzos, remeras, manga larga, bodys, manga larga, todo, toda la línea de invierno. Bueno, y también no nos queríamos olvidar de las futuras mamás, que también seguimos con los bolsos en la línea de vestir, que no solamente es un bolso para futura mamá, sino que también le queda para una vez que el bebé crezca. Y toda la línea en lo que es remeras de amamantar, jeans, pantalones de vestir, que eso siempre contamos todo el año. Los horarios son los mismos, de 10 a 14 horas, de lunes a sábados, y a la tarde de 16 a 20. Para la semana del Día del Niño, con su compra le vamos a hacer un regalito. Medios de pago, en efectivo y con tarjeta hasta en tres pagos sin interés. ¿Y la dirección? Independencia 1140. Presentó este segmento en Mamitas de Hoy. ¿Sabías que hay un lugar exclusivo para mamás y futuras mamás? Crianza, moda para embarazadas, la más linda ropita para el bebé, pañales y accesorios para la mamá. En su nueva dirección, Independencia 1140. Lo mejor para tu bebé, The Baby Store. Rodados, cunas, butacas, accesorios y mucho más. San Luis 2081, casi Bolívar. Aprovecha, tarjeta Banco Francés, descuento 15% y 6 pagos. Nativa y Nación, 10% y 12 pagos. Clipper, 10% y 6 pagos. Tito Villanueva, ahora también en Güemes. Inauguramos nueva sucursal, siempre con la mejor calidad en calzado para bebés, niños y adolescentes. Números de 0 al 40. Línea, comunión y escolar todo el año. Tito Villanueva, San Martín 3145, Rauson 1205. Cursos 2012 con matrícula en Graciela Freitas. Curso superior de termato con metodología. Curso de drenaje linfático manual. Curso de reflexología y drenaje linfático para embarazadas. Informes al 474-3757 o en gracielafreitas.com.ar. Presenta el bloque de lactancia materna en Mavitas de hoy. Chais, especialistas en bebés. Moreno 2568, Luro 3333. Aprovecha en agosto que siguen los descuentos increíbles en cochecitos Baby One. Con tarjetas del Banco Francés y Banco Provincia. 10% de descuento y 6 pagos sin interés. Información sobre lactancia materna. En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la doctora Fernanda Belmonte continúa explicando cómo consolidar la lactancia materna establecida. Aunque las hormonas funcionen bien, si la confianza, la expectativa positiva, la mutua gratificación no se ven consolidadas, la lactancia materna no está adecuadamente instalada. Entonces, esto también podrá afectar los mecanismos hormonales. Como ven, la atención de la diada lactante implica todo un desafío. No solo porque se trata de dos individuos diferentes y con necesidades bien diferentes. Sino porque realmente uno debe brindar una atención que realmente sea integral a ellos. Hoy, entonces, cuando de nuestras maternidades se está egresando más del 75% en promedio en Argentina. Nuestras madres con sus bebés amamantando. Es mandatorio establecer un control dentro de la primera semana de vida de ese bebé. Lo más precoz que se pueda dentro de esa primera semana. En nuestra experiencia lo hacemos a las 48 horas del alta. Es decir, cuando el bebé tiene 4 o 5 días de vida. Y ahí vamos a poder evaluar la lactancia materna. Si se está instalando correctamente. Mediante una correcta anamnesis, una completa anamnesis con los antecedentes de esa mujer. La semiología completa que incluya la observación de la mamada de ese bebé. Controlando, por supuesto, el peso, la atención integral de esa mamá con su hijo. Esa primer consulta post alta no debería faltar y debería estar abocada al control de la lactancia y del establecimiento de la lactancia materna. La instalación de la lactancia, hablar de la lactancia establecida sin abarcar el periodo postparto que implica un cambio emocional y físico en la mujer. Donde sobre todo implica asumir una nueva identidad femenina y ajustarse a un nuevo rol como madre. Muchas veces, sobre todo en primíparas o en mamás con partos o porperios difíciles. A veces situaciones poco frecuentes. La sincronía de esa mamá con ese bebé. El ritmo acompasado que uno espera que haya entre uno y el otro. Esa capacidad de la madre para decodificar las señales de su hijo. La mamá tiene que aprender a estar siempre disponible, a descansar cuando el bebé descanse, a encontrar esa sincronicidad. Que más de una vez me escuchan hablar, a veces de una forma reiterativa. Pero es que de eso se trata, de acomodarse dos personas con necesidades muy diferentes, donde uno, lejos, está más vulnerable que otro, que es el bebé. Mamitas de hoy agradece la colaboración de las siguientes empresas. ¿Tenés una idea? Nosotros te ayudamos a concretar. En todo streaming punto TV. Desarrollamos, diseñamos y alojamos tu sitio web. Te ofrecemos la posibilidad de transmitir radio y televisión en internet con la mejor calidad. Todo streaming punto TV. Babyco.info. El portal con toda la información y las mejores sofácatas y descuentos especiales imprimiendo el cupón. Con todos los eventos y enlaces de interés. Babyco.info. ¿Qué esperás para entrar? Llegamos al final de Mamitas de Hoy. Acuérdate que si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo en info arroba mamitasdehoy.com. Vía Facebook en facebook.com barra mamitasdehoy. Si querés ver nuestros programas vía online, podés hacerlo en www.mamitasdehoy.com. Muchísimas gracias por acompañarnos y estar del otro lado. Y hasta la próxima. Más información www.mamitasdehoy.com.